Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Insights, una serie sobre ciencias, salud y bienestar, donde platicamos con expertos reconocidos a nivel mundial. El día de hoy tengo el gran privilegio de estar con la doctora Diana Martínez, quien es médico y neurocientífica desde hace 16 años, con experiencia en las aplicaciones clínicas de técnicas de neuromodulación y psicofisiológicas. Estas terapias se han usado para tratar varios trastornos neurológicos, psicológicos y psiquiátricos. La doctora Martínez es fundadora y directora de dos centros de práctica privada, Boston Neurodynamics en Boston y Neosemod, en su pueblo natal de Aguascalientes. Dije pueblo natal, pero en su ciudad natal lo traduje literal del inglés. En Boston Neurodynamics, la doctora Martínez ofrece entrenamiento de alta calidad y consultoría para evaluaciones neurofisiológicas y tratamiento de la salud mental. La doctora Martínez es considerada experta en el campo y por los últimos 14 años ha dado consultorías y conferencias alrededor del mundo. Tiene un doctorado en neurociencias cognitivas. Además es madre de dos hijos y una mujer latina orgullosa, quien tiene una gran pasión para la promoción de la presencia de la diversidad e inclusión en el campo. Así que, Diana, pues bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar. Muchas gracias. Muchas gracias, Mau. Tradujiste muy bien simultáneamente y efectivamente Aguascalientes se puede considerar todavía un pueblito. Pero no, muchas gracias, Mau. Y bueno, felicidades por tu proyecto. La verdad que es muy innovador este tipo de plataformas informativas y no tengo más que felicitarte por el esfuerzo de hacerlo y de hacer esta labor tan importante que es educar al público general. Porque ahorita en esta era, pues no hay justificación. El no tener la información en la punta de nuestros dedos y realmente qué saber y qué hacer para estar mejor. Así es. Felicidades. Muchísimas gracias. Me recordé algo que platicaba con la doctora María Jesús Froxán de España y decía, bueno, es que la ignorancia en estos tiempos es ya cuestión de militancia. O sea, es como ya esforzarse. Exacto. Pues me gustaría que nos platicaras sobre todos los problemas que están viviendo los niños, particularmente desde la pandemia, que se han agravado en temas de abuso físico, de abuso sexual. Y no solo de esto, sino en cuestiones psicológicas de abandono o de dejarlos a la deriva con la tecnología, porque pues los papás tienen que ponerse a trabajar. ¿Cómo esto puede dar lugar a un impacto en la salud más adelante? Y cómo podemos entender el trauma del desarrollo? El trauma del neurodesarrollo. Sí, bueno, pues es un tema súper complejo y súper importante que ponerlo sobre la mesa en cuestión de conocimiento y información. Porque ahorita, una vez que sobrevivamos COVID, pues esta va a ser la siguiente pandemia, ¿no? Los trastornos emocionales y de salud mental que vamos a tener post-COVID, que realmente creo que va a ser lo más preocupante y donde vamos a tener que realmente hacer esfuerzos generalizados para poder encontrar una estabilidad. Y bueno, obviamente creo que todos, absolutamente todos, lo que lo hace más complejo es que realmente antes las situaciones o los estresantes eran como muy individuales y muy diferentes, ¿no? Dependiendo de tu ambiente y tu situación. Pero ahora fue algo generalizado. Realmente no es que un sector haya tenido, digo, obviamente si el impacto ha sido diferente de un sector a otro, pero no hay un sector que se haya librado de que haya dicho, pues a mí no me afectó la situación del COVID a nivel emocional. No hay una sola persona en el mundo que pueda decir eso. Así es. Y aunque obviamente ha sido de diferente nivel o categoría o intensidad, pero efectivamente en niños va a ser, ya, una situación en diferentes niveles, y ahorita podemos categorizarlo, que va a tener un impacto muy, muy, muy severo. Y bueno, hablando en general del trastorno del neurodesarrollo, lo que hay que tener claro es que un niño está en procesos de desarrollo, ¿sí? Está creciendo. Así como su cuerpo está creciendo, su cerebro se está organizando, está madurando y se está completando, por así decirlo, ¿no? Por eso un niño necesita tanto apoyo, tanto a nivel emocional, cognitivo, etcétera, porque pues su cerebrito no logra cumplir todas las funciones de un ser humano independiente y responsable. Entonces ese cerebro, para que se desarrolle de la forma más sana y más estable, necesita estar en un ambiente donde el niño se sienta protegido, se sienta bien conectado y se sienta obviamente en un ambiente pleno donde se pueda desarrollar. Cuando hay algún factor que prevenga que ese cerebro se desarrolle en un ambiente seguro y saludable, esas conexiones cerebrales y ese desarrollo cerebral se va por una ruta que no debe de irse, ¿sí? Se empiezan a conectar circuitos de una forma normal, se empiezan a crear circuitos neuronales que no deberían de existir, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? Que esta conexión o este neurodesarrollo es mal adaptativo, ¿sí? Es un mecanismo de defensa. Porque si ese niño no tiene un padre presente, y ahorita vamos a hablar de los diferentes niveles de presenciales de un padre o de un cuidador. Si no tienes la presencia de un padre que te haga seguir seguro, que te haga sentir seguro y pleno, ¿sí? El cerebro, porque nuestro cerebro es tan maravilloso y tan único en encontrar formas de ayudarnos a sobrevivir. Entonces, el cerebro de un niño dice, si no hay un padre que me cuide y me esté viendo encima de mí, yo tengo que crearme ese sistema de seguridad, ¿sí? Entonces, se conecta un sistema de alarma, por así decirlo, o de hipervigilancia. ¿Qué es su sistema de seguridad interno? Porque no existe afuera, ¿sí? Entonces, el problema en este proceso de neurodesarrollo es que estas conexiones se forman de esa forma anormal. Y aunque después ese niño crezca y se vuelva un adulto independiente y responsable, el cerebro ya creció así, el cerebro ya se formó así, ¿sí? Entonces, cuando esa persona adulta quiere funcionar en el mundo y decir, quiero salir y buscar un trabajo y quiero tener una relación y quiero ser funcional, tiene muchas limitaciones a nivel personal, emocional y laboral, porque este sistema de defensa que se creó durante su infancia sigue muy activo, ¿sí? Aunque él ya se pueda cuidar por él sí solo, aunque él ya no necesite un adulto que esté atrás de él, pero sí su sistema se formó de esa forma. Entonces, son situaciones que vemos más adelante que son adultos que tienen trastornos de la regulación emocional, ansiedad, depresión, trastornos de flexibilidad mental, adaptabilidad, etcétera, 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 que pues les limita mucho en su vida. Entonces, lo que hay que realmente entender es porque hay que enfocarnos mucho en que la salud mental de ese niño esté bien protegida y tenga todos los factores que necesita, porque una vez que se desarrollan estos mecanismos de defensa, es, digo, obviamente tratamientos y mecanismos que después vamos a hablar, que es lo que está disponible para poder ayudar, pero hay que hacer mucho trabajo para lograr desorganizar esos circuitos maladaptativos. Claro, al final, yo creo que ahorita un tema que está muy difundido, muy de moda, es el tema de la neuroplasticidad, ¿no? Y claro que la plasticidad es una característica fundamental del cerebro, el cerebro se adapta, pero a lo mejor lo que no está tan entendido es que la plasticidad no necesariamente es buena. Y tú nos estás poniendo un ejemplo clarísimo, ¿no? Un niño en estas condiciones, por mecanismos de plasticidad, pues desarrolla estos sistemas de hipervigilancia que, si a lo mejor pueden ser funcionales en ese momento, no se van a quedar funcionales y esto va a tener un impacto importante. Muy importante, sí. No, esa es la mala plasticidad, exacto, existe ese término. Y volviendo al tema de la pandemia, que pues obviamente estamos hablando que es un estrés generalizado, ¿sí? Y que de un día a otro se afecta tu vida cotidiana y lo que sabías en una rutina y en unas actividades y en un sistema de repente desaparece, ¿sí? Digo, hasta adultos mentalmente sanos, obviamente nos costó y mucho tiempo tratar de reubicarnos en esta nueva situación y en este nuevo mundo. Y dependiendo de tus habilidades de resiliencia, ¿sí? Que hay gente que es muy resiliente y obviamente va a sobrevivir a cosas terribles en la vida, hay gente que no tanto. Luego podemos hablar más de resiliencia, de cómo uno tiene ya carga genética, información interna de qué tan resiliente puede ser y cómo se puede desarrollar mejor resiliencia en tu vida. Pero en niños, ¿sí? Aunque también ellos tienen su categoría interna de resiliencia, obviamente el impacto es muchísimo más difícil. Ellos apenas están desarrollando esa resiliencia, apenas están aprendiendo esos procesos de adaptabilidad. Entonces, cuando de un día a otro se afecta, obviamente la transición puede ser muy traumática. Por ese exceso de estrés, pues se cambió tu vida como la conocías. Eso es como el primer, pues sí, la primera bomba, ¿no? Un bombazo. Un bombazo de pum. O sea, todo esto se desapareció y bueno, todo el mundo es como, pues a ver, agárrense como puedan. Y luego, ya cuando trates de adaptarte a la nueva vida, ¿sí? Como decías en la introducción, bueno, ese cambio de, pues, ya los niños están con muchísimo exceso a electrónicos y aunque pareciera muy, muy, muy contradictorio, de aunque nos encerraron en nuestra casa y aunque estamos con nuestros papás y nuestros hijos en el mismo espacio, no necesariamente estábamos presentes. Porque igual, todos necesitábamos hacer nuestras actividades. Igual, los papás estamos trabajando por la computadora, los niños están aprendiendo por la computadora y al mismo tiempo hay una desconexión, ¿no? No están teniendo esa presencia social en persona que fue realmente algo muy, muy disruptivo a nivel emocional. Entonces, sí, definitivamente el impacto de estos diferentes estresores pueden y van a tener un resultado difícil, ¿no? En la salud mental de los niños y adolescentes. Y adolescentes voy a hablar muchísimo porque, pues, creo que ahorita profesionales de la salud mental es nuestro pan de cada día en ver cómo, justamente por su etapa de neurodesarrollo, que ellos están en un momento tan amplio y tan complejo de aprender procesos de adaptabilidad y de repente los encierran, les quitan, les mueven todo su mundo. Fue algo muy, muy, muy traumático y estamos viendo trastornos emocionales muy severos en la adolescencia. Empezando por trastornos del sueño gravísimos. Creo que a mí lo que más me preocupa, que bueno, sabemos que el sueño tiene consecuencias en todo el resto de nuestra función cerebral, pero lo que más me preocupa son los trastornos del sueño porque se les cambió el horario, el ciclo del sueño. Como no tienen que despertar y bañarse y vestirse para ir a la escuela, sino que se conectaban en su cama, en pijama, pues, ¿qué más daba dormirse a las 3 de la mañana? Entonces, realmente, tuve muchos pacientes, amigos que me llamaron y me decían es que no hay forma de que mis hijos duerman de noche. Duermen de día, se conectan, pero a medias. Entonces, realmente fue una circunstancia, sigue siendo un problema muy serio el poder tener un ciclo del sueño regular y sano. Y esto va a tener muchas consecuencias. Y además, si lo pensamos en términos de neurodesarrollo a lo largo de todo el ciclo vital, en la adolescencia pasa esto de manera muy importante, que es todos los procesos de poda neuronal, ¿no? Sí. Básicamente podemos decir, vamos a quitar lo que no sirve. El cerebro como que ya está diciendo, a ver, ya lo estoy preparando para ser adulto, a quitar las conexiones que no se están usando, ¿no? Digo, muy general. Claro. Y sí, si no tienes un sistema, un ciclo del sueño, que es la base metabólica del cerebro principal de una forma sana, pues todos estos procesos no suceden. O suceden de una forma mal adaptativa. ¿Sí? No, y porque además impactan en... Hay muchas otras funciones fisiológicas que siguen un ritmo circadiano. Es decir, que se van acoplando al ritmo sueño-vigilia, ¿no? La liberación de algunas hormonas, la misma temperatura corporal, y pues al final estás causando una disrupción en todos esos. Y dormir de noche, ¿sí? Ese es el otro tema, porque mis pacientes adolescentes dicen, pero ¿qué más da? Yo me duermo las ocho horas las duermo, la mayoría de día. Y eso es lo que hay que entender. Hay una razón por la que tenemos que dormir cuando no hay luz, ¿sí? Y como dices, son las hormonas, ¿sí? Producimos hormonas muy específicas cuando no hay luz, que es lo que nos ayuda a conciliar el sueño. Dormir de día no es lo mismo. No es necesariamente lo más sano y compensatorio, y compensa las horas que no dormiste de noche. Y eso es algo que hay que dejarles muy claro, porque piensan que con que cumplen sus siete, ocho horas, o seis, pero si son de día, no necesariamente va a ser lo más adecuado. No, de acuerdo. Sí, pensando en que el sueño existe por algo, ¿no? Sí. Y tiene una función biológica importante y está presente en todos los animales. Exacto. Y justamente cuando entramos en esta crisis de COVID, y que todo mundo explotó y los niveles de estrés estaban por los cielos, y, bueno, familiares, amigos, pacientes, me hablaban y entonces, es que, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Danos alguna recomendación. Y mi primera recomendación, lo más, la número uno, era duerman bien, ¿sí? No tengan ningún riesgo de dormir menos horas, de dormir con un ciclo anormal, porque eso automáticamente hace que tu fisiología, tu respuesta al estrés de tu cuerpo, sea más exagerada y esté más presente durante el día, ¿sí? Entonces, todas estas respuestas fisiológicas de tensión muscular, dolores musculares, palpitaciones, sudoración, son síntomas físicos, ¿sí? En tu cuerpo, cómo está tu cuerpo automáticamente funcionando en un nivel de estrés, obviamente los vas a sentir más exacerbados, y eso son como los síntomas agudos. Pero cuando ya estás en respuesta a estrés por muchos días, por muchos meses, por muchos años, ya se vienen los síntomas crónicos, dolor de cabeza, dolores posturales, obviamente trastornos alimenticios, etcétera, etcétera, por el listar algunos. Entonces, y bueno, y enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión. Entonces, todo es un, volvemos a los ciclos circadianos, todo es un ciclo, y el principio es el sueño. Claro. Si dormimos bien, podemos regular muchas otras funciones, y nuestro cuerpo se va a sentir mucho menos estresado durante el día, y obviamente entender la relación de estrés fisiológico con tu función mental. Cuando tu cuerpo está en respuesta de estrés, es muy difícil para tu cerebro funcionar adecuadamente. Y volvemos con esos mecanismos de defensa, de hipervigilancia y alerta, que eso es el estrés, el estrés nos mantiene súper vigilantes, súper alertas, y esa es la prioridad del cerebro y de tu cuerpo en ese momento. Necesito estar alerta porque algo va a pasar, y yo tengo que correr en cualquier momento que haya que correr. ¿Sí? Claro. Entonces, si tú te quieres sentar a escribir una conferencia, a leer un libro, a tomar una clase, eso no es prioridad para tu cerebro en ese momento. Para tu cerebro es, ¿a qué horas hay que correr? Ya hay que salir corriendo. ¿Dónde está la salida de emergencia? Entonces, tu función mental y tus capacidades cognitivas se ven afectadas, y pues obviamente no vas a desempeñar de una forma adecuada. Y fue por eso que estamos viendo ahora, pues todo el declive y las alteraciones de los niños y adolescentes, y obviamente chicos en la universidad, de cómo no pudieron desempeñar adecuadamente a nivel académico. Por estos niveles de estrés, y cuántos niños tuvieron que dejar la universidad, y cuántos niños de plano no pudieron seguir el currículum académico. ¿Sí? Y bueno, aquí en Boston estamos viendo niños de college, pero al por mayor, justamente por eso, por sus riesgos. Aquí en Boston hay universidades muy prestigiosas, muy competitivas, y muchos están en riesgo de perder su lugar, ¿no? Es algo como muy severo, muy... Entonces realmente dicen, es que ¿por qué? O sea, yo soy súper inteligente, pude entrar a Harvard, ¿y por qué ahora no puedo estar en Harvard? O sea, ¿qué me pasó? Y obviamente es entender toda esta relación de cómo el estrés está afectando el resto de tus funciones. Claro. No, y si ya me hablas, o ya hablando de chavos de college, por ejemplo, bueno, ya estamos hablando todavía de más factores de riesgo, si pensamos consumo de alcohol, que se incrementó cañonamente, la gente que tomaba el viernes, el sábado, en la reunión social, ahora toda la semana. Acá sé, de verdad, colegas, compañeros, tomar diarios, se volvió ya lo... Algo normal. Sí, desde el chiste de que hay que subir las recomendaciones del consumo de alcohol. Sí, fue realmente uno de los problemas también más severos. Pues sí, obviamente no hay dónde ir en la mañana, no hay dónde presentarse. Entonces, pues, yo, obviamente, utilizando estas sustancias como autorreguladores, es decir, como sentir estrés. Como compensación, empiezan, perdón, usándose como compensatorias, pero... Al después ya se vuelve una adicción y un problema. Y obviamente, sí, otra vez volvemos al ciclo de... Aunque en el corto tiempo, en el momento en el que estás consumiendo la substancia, obviamente sí, la respuesta es inhibitoria, tu cuerpo se va a relajar, ¿sí? Pero a nivel crónico, pues nada más está alimentando ese circuito, de estrés, ¿no? Y no está haciendo ningún bien a tu cuerpo. Lo está alimentando y algo que mucha gente tiene presente, pero que a lo mejor no conoce la explicación, es como la ansiedad que les da en la cruda, tiene una explicación bastante bien fundamentada fisiológicamente, ¿no? Que es que el cuerpo está respondiendo por el exceso de inhibición que tuvo antes. Si esto se vuelve crónico, pues favorece estos sistemas de hipervigilancia que tú mencionas. Y de ansiedad, y sí. Exacto. Sí, el tema está bien complejo. Sí, acá en Boston ya es legal la marihuana, entonces, obviamente la marihuana es, sí, es pan y mantequilla para los niños de la universidad. Y el problema otra vez, como el alcohol, ¿no? El problema no es el uso esporádico, social y demás, el uso, el problema es, pues, el uso crónico. Claro. Y le digo a mis pacientes, que obviamente usan crónicamente marihuana, este, que en realidad yo estoy preocupada, yo creo que vamos a ver la siguiente generación de demencia, de adultos dementes más jóvenes. Sí. Entonces, te digo, tienen 20 años, o sea, realmente a los 40, 45, este, no, no, no esperen mucho, que su cerebro les vaya a dar muchísimo más rendimiento, ¿no? Entonces, sí, ese es el problema de este tipo de sustancias, no tenemos estudios a muy largo plazo, o sea, en realidad, ¿qué sucede después de 40 años que consumiste marihuana? 30 años. Pero teniendo información y, pues sí, sentido común, es como cualquier otra sustancia, es todo con moderación, ¿no? Claro. Con moderación, y pues obviamente ver cuánto te afecta y cuánto lo toleras y cuánto en el largo plazo te puede ayudar o afectar. Porque existe, digo, desde hace años, 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 como que la falsa creencia de que ni es adictiva, y que por ser natural no causa gran daño, ¿no? Y como tú dices, aquí el tema es la cronicidad. La cronicidad. El uso que se le da y definitivamente, aunque todavía no sabemos a tan largo plazo qué pasa, sí que sabemos que tiene efectos importantes, ¿no? Cognitivos. Y otra vez, volviendo al uso en cerebros jóvenes, ¿no? Y el cerebro es que todavía se están desarrollando. Un cerebro de un adolescente, un adulto joven, se sigue desarrollando, ¿no? Así es. Entonces, pues otra vez volvemos a todo lo que tiene un impacto durante esos periodos importantes, pues va a tener una repercusión. Claro. Diana, volviendo al trastorno de, no, ¿cómo es? El trauma del neurodesarrollo. El neurodesarrollo. Bueno, es que es importante aclarar que no existe diagnóstico oficial, ¿no? Sino que más bien es una figura que se ha, que se ha ido desarrollando. Pero tú nos puedes platicar mejor, porque yo a ese tema no le hallo mucho. Sí, es un diagnóstico, bueno, un futuro diagnóstico, esperemos pronto entre en el DSM. Realmente, lo que se ha querido hacer, bueno, primero, costó muchísimo trabajo meter el diagnóstico de PTSD, ¿no? del trauma traumático post-estrés, del trastorno traumático post-estrés. Costó mucho trabajo realmente lograr entender la patología y los procesos neurobiológicos, cómo te afecta al exponerte a un estrés importante, ¿no? Entonces, se vio en los veteranos, regresaban de la guerra y eran gente súper funcionales antes de ir a la guerra y cuando regresaban estaban totalmente trastornados, ¿no? Entonces decían, bueno, ¿qué pasó? Y ya después de muchísimos estudios, pues, se dio el diagnóstico oficial de PTSD y obviamente, pues, es un trastorno súper complejo y hasta el día de hoy no hay un tratamiento claro y preciso, realmente son tratamientos integrales. Pero aparte de eso, lo que se quiso diferenciar es el trastorno emocional del neurodesarrollo, que es muy diferente. Cuando has sido expuesto, cuando tú eras sano, ¿sí? Te desarrollaste sano y fuiste expuesto a un estrés muy importante, ¿sí? Entonces hay un antes y hay un después. En este caso hablando del PTSD. Del PTSD. Con un ejemplo como la guerra. La guerra, ¿sí? Que es lo más común. O no sé, por ejemplo, si sufriste un abuso sexual ya de adulto, ¿no? O una pérdida importante ya cuando se desarrolló tu cerebro, ¿sí? Ok. Esa es la diferencia. En el trastorno emocional del neurodesarrollo. Durante tus etapas del neurodesarrollo, de tu infancia, estuviste expuesto a estrés crónicamente, ¿sí? Y pues obviamente los ejemplos más claros son niños que crecieron en ambientes con padres que abusan, ¿sí? Y antes se creía que solamente ibas a desarrollar ese tipo de trastorno si tenías un abuso físico gravísimo, si terminabas en el hospital porque tus papás te dieron una golpiza o abuso sexual, ¿no? Que también, pues tristemente es una realidad que hay niños que son abusados por gente en su casa, ¿sí? Que pues es un estrés inimaginable a lo que se exponen estos chiquitos y es crónico porque es consecutivo, dura varios años de su vida, ¿sí? Y son los años de oro en el que tu cerebro se está conectando. Claro. Entonces, antes se creía que solamente ibas a desarrollar un trastorno si el estrés en el que habías crecido era muy severo, ¿sí? Se han hecho estudios de poblaciones muy, muy grandes donde se ha visto que no necesariamente el estrés tiene que ser físico, sexual, sino que también el estrés emocional, ¿sí? Y aquí vamos a hablar de abandonos y no de abandonos de que tus papás se fueron y te dejaron con tu abuelita o la vecina o tu papá se fue, ¿no? Que eso es muy común, tu papá se fue, tu mamá se fue, te abandonaron. Obviamente esos son abandonos muy fuertes, muy, muy importantes. Tu persona, tu cuidador, tu seguridad se fue y te dejó. Entonces, obviamente esos son situaciones muy, muy severas. Pero también se comparó con abandono presencial, ¿sí? Papás que están, viven en tu casa, te cocinan, te lavan la ropa, pero no se conectan contigo, ¿sí? No están ahí para cargarte cuando te caíste, para escucharte cuando tienes algo que decir, para enseñarte un dibujo cuando quieres enseñar lo que hiciste, que estás al parque, papá, veme, papá, veme, y no te hacen caso, ¿sí? Entonces, ese abandono, ¿sí? Que no hay una conexión adecuada, también se vio que puede causar síntomas importantes, ¿sí? En ese abandono emocional. Esa es la parte de abandono. Pero también la parte de abuso emocional que, pues, no se le pega al niño o no se le... Pero, obviamente, lo hace sentir mal, lo hace sentir culpable, lo hace sentir, pues, sí, que no es capaz, que no puede hacerlo, que es un inútil, etc. Entonces, toda esta información emocional en un cerebro que se está desarrollando tiene un impacto gravísimo, gravísimo. Igual que si hubiera sido abusado sexualmente. Y esto puede ir, entonces, por cómo los comentaste, me imagino, desde agresiones verbales, comparaciones crónicas, a lo mejor, con el hermano mayor. Ahí ya se me fueron los ejemplos, pero... Sentir los que no son suficientes, sentir los que culpables, sentir los que lo hicieron mal, que... Y realmente, que todos esos comentarios vengan de la persona, que te tiene que dar tu soporte emocional, que te tiene que hacer sentir bien, etc. Entonces, eso es lo que causa mucho, mucho estrés crónico. Y estás continuamente con esa persona que te está repitiendo lo malo que eres, lo mal que lo haces, lo loser que fuiste, ta, ta, ta. Entonces, ya cuando llegas a intentar ser un adulto independiente, resulta que hay muchas incapacidades, muchas dificultades en realmente poder desarrollar. Entonces, bueno, obviamente aquí entra en... Yo con mi esposo entro mucho en esta discusión de que me dice, bueno, entonces todos tuvimos trauma, ¿no? Porque, obviamente, o sea, realmente yo creo que es muy difícil decir tuvimos una niñez perfecta, porque a final de cuentas nuestros padres son humanos y también tienen errores. Y yo creo que cualquier padre, en cualquier circunstancia, siempre intentó hacer lo mejor que pudo con sus recursos, ¿no? Con lo que puede, con lo que pusiste, con lo que sabes, con lo que conoces. Yo creo que un padre, pues, siempre logró hacer o intenta hacer lo mejor que puedes. Y hay veces que, pues, es muy deficiente. Hay veces que hay muy poca información. Pero, pues, sí, realmente de alguna u otra forma todos tenemos algún tipo de trauma durante la niñez. Obviamente hay niveles de severidad y cronicidad, etc. Pero ahí es donde entra la parte de resiliencia, ¿no? Y es cuando tú ves a personas que sobrevivieron a una infancia terrible, o sea, que dices, bueno, yo no sé si hubiera aguantado un año de esa situación. Y son gente que salió y muy funcional y ven la vida clara y ta, 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 ¿no? No siempre sucede así, realmente. Y ves las personas que, pues, realmente no lo logran, ¿no? Son personas que entran muy fácil a adicciones, entran muy fácil a caminos poco sanos, ¿no? Son gente que tiene depresión severa, suicidios, Están en relaciones muy, muy, muy tóxicas. Realmente no tienen una forma o recursos de poder continuar con una vida sana y estable. Y, pues, sí, obviamente, dependiendo de la severidad de la cronicidad de los estresores durante la niñez, pues, sí, estadísticamente son gente que, pues, no sobrevive. No sobrevive una vez que son adultos, tienen muchos riesgos, ¿no? Entonces, pues, obviamente ahorita se ha enfocado mucho, bueno, primero, pues, se sacó toda la información de decir, esto es un trastorno psicológico-psiquiátrico, hay que tratarlo de identificar porque esto es lo que está pasando, se tiene que diferenciar de PTSD, y se tiene que encontrar, obviamente, caminos terapéuticos, que en eso es donde en los últimos años se han tratado de, primero en describirlo desde el punto de vista neurobiológico, neurofisiológico, etc. Y ya que se ha descrito y clasificado clínicamente, ahora encontrar diferentes intervenciones terapéuticas, que es lo que ha sido muy complicado, ¿sí? Porque no es, no es un solo síntoma, sino generalmente este tipo de personas con este tipo de trastornos son mal diagnosticados con muchos otros diagnósticos, con depresión, ansiedad, bipolaridad, personalidad límite, trastornos de personalidad, etc., etc., ¿no? Y siempre llegan con cinco o seis diferentes diagnósticos, pero la verdadera raíz del diagnóstico es un trastorno emocional del neurodesarrollo. Porque además me imagino que no todas las personas que fueron expuestos a trauma crónico durante la infancia y que llegaron a presentar como estas alteraciones, no tenemos por qué pensar que todos desarrollaron los mismitos sistemas compensatorios, ¿no? O sea, me imagino que los mecanismos neurobiológicos pueden ir por diferentes aspectos. Aspectos, exacto. Sí, y depende de muchos factores. Si en realidad tuvieron algún apoyo, alguna conexión, hay gente que, bueno, no tenía sus papás, pero tenían un maestro, o tenían un hermano, o tenían, o sea, hay diferentes situaciones que los pudo haber ayudado a que no desarrollaran todos estos mecanismos de defensa y compensatorios, o simplemente su resiliencia, y fueron capaces de salir adelante de mantener la estabilidad de su neurodesarrollo un poco más sano. Entonces, sí, no se generaliza. Y ves de todo. O sea, ves gente que dices, bueno, esta persona no estuvo tan, ahora sí que tan grave lo que vivió, sus experiencias, y su situación actual es terrible, es terrible. Y hay gente que, sí, los ves y dices, pero ¿cómo sigue vivo? Y son gente súper resiliente y súper funcional. Bueno, y es que a lo mejor no es lo mismo, a lo mejor enfrentar tres, cuatro cosas súper difíciles, pero el resto estás bien, bien cuidado, que a lo mejor algo muy levecito, pero durante años, 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 sin una cosa por ahí positiva, ¿no? O sea, aquí me imagino que lo clave es la cronicidad. La cronicidad, la cronicidad, por cuántos años estuviste expuesto a ese estrés, ¿sí? Y sí, hay estudios, y se siguen haciendo un montón de estudios, en comparar, ¿sí? Cuánto es la cronicidad, cuánto es la severidad, por cuánto tiempo, cuáles son las consecuencias, cuáles son los trastornos, pero sí, al final de la pirámide, pues sí, sí, sí. Encuentras que, pues entre más, pues más, más grave, ¿no? Ahí, ahí los, perdón, te interrumpí. Sí, no, que a mí, lo que a mí me ha llamado más la atención, es que, bueno, se han dedicado un montón de años en describir el trastorno, ahora estamos en la fase de tratar de encontrar procesos terapéuticos, porque ya sabemos que la farmacología, o sea, si hay medicamentos, obviamente que van a ayudar, ¿sí? Pero desgraciadamente no va a ser la solución de todo, porque es algo muy fisiológico, ¿sí? Entonces, antidepresivos, ansiolíticos, etcétera. Sí, quizá, o sea, yo no soy antifarma, pero tampoco soy la que vamos a tomarnos toda la farmacia y eso va a solucionar todo. Pero no se ha encontrado un camino claro de cuáles van a ser los caminos terapéuticos. Obviamente, en el área en la que tú y yo nos enfocamos, en la parte de neuromodulación, psicofisiología, sabemos que hay un camino terapéutico muy, muy, muy importante. Pero a mí lo que más me ha llamado la atención, y lo he hablado con autores de este tema, como Bessel van der Kolk, que es un pionero en hablar de este trastorno, decía, Bessel, es que creo que ya te tomaron un montón, se te ha tomado muchos años en describirlo, en encontrar tratamientos. ¿Por qué no vamos a la raíz, que es educar a los adultos que tienen hijos o que van a tener hijos, que esto es lo que les puede pasar a sus hijos? ¿Sí? Porque me voy a México y a nuestra cultura, ¿sí? En México seguimos creyendo que, pues sí, la chancla es lo mejor, porque así me educó mi abuelita, porque mi abuelita me educó a chanclazos, ¿sí? Pero bueno, en realidad no te pones a pensar que a lo mejor tus problemas actuales pudieron tener raíz en que te agarraron a chanclazos cada vez que haces algo más, ¿no? Algo más. Un argumento que me da mucha risa es cuando a lo mejor se empieza a prestar, hay movimientos importantes sobre la crianza y que alguien más o menos ya adulto de los 50 años para arriba diga, pues en mis tiempos eso no se hacía y yo crecí muy bien. Y yo, bueno, pero es que ¿dónde ves que el mundo esté bien? Exacto, exacto. Y la verdad es que la educación en crianza, eso ahí va, no se le ha dado tanta importancia, o al menos yo siento que no es donde se ha enfocado tantísimo. O sea, yo no encuentro como un foro en el que me digan, sí, a lo mejor sí te dicen cómo educar de una forma más respetuosa, ta, 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 ta. Eso está muy bien. Pero que te expliquen, si no lo haces, esto le está pasando al cerebro de tu hijo, ¿sí? Entonces, y ya estamos viendo la información neurofisiológica y de salud mental y de salud en general. Entonces, realmente esa parte educativa yo creo que ya se está enfocando un poco porque aquí hay conferencias internacionales, pero todo es enfocado en descripción y tratamientos, descripción y tratamientos. Y digo, no, tenemos que hacer ahora toda esta parte educativa, toda esta parte de prestar atención, de educar a los padres y en realidad entender las consecuencias de lo que les puede pasar a estos niños. Claro, y que se entienda desde una perspectiva tanto neurobiológica, pero a mí me andan haciendo de repente menos la psicología, pero también psicológica, pero de la buena, no conductualmente, en cuanto a contextos, en cuanto a análisis funcionales, o sea, ambas cosas son, yo creo que lo que se necesita saber, ¿verdad? Claro. ¿No? Claro. Porque incluso el abuso, yo pienso, no sé qué opinas tú, ahí sí me voy a meter, sí con una opinión, pues, que el abuso puede venir incluso desde el amor, desde las ganas de estar bien, me explico, como a manera de sobreprotección, como a manera de imponer una dieta no saludable, creyendo falsamente que es adecuada, ¿no? Tratar a un bebé vegetariano, eso es un error que si ya lo vas a hacer, pues hay que tener muchas consideraciones médicas, ¿no? Claro. Y eso no viene desde... Ese es otro tipo de abuso en el cual las personas pueden caer. Claro, el otro tipo de abuso es el estar demasiado presente al ser un momento intrusivo y al ser, llegar a ser totalmente dependientes, ¿no? y no crear una habilidad de, pues yo soy capaz de hacer esto por mí solo y eso es lo que pues va a ayudarles a desarrollar esta resiliencia. Si nunca tienen un problema, pues no tienen que solucionar nada, no tienen que solucionar nada, no hay resiliencia. Entonces, son estas generaciones de adultos jóvenes que no saben solucionar nada, entonces es un problema sumamente grave también, ¿no? El que no creen capaces que pueden hacer mucho porque siempre se les solucionó cualquier problema que tuvieron presente. Y sí, como dices, eso entra en el que obviamente queremos a nuestros hijos y no queremos que sufran ni nada, ni les pasa nada malo, pero bueno, pues así es, ¿no? Los niños tienen que enfrentar frustración, tienen que enfrentar peleas, crisis y sobreponerse, encontrar formas de que ellos solos puedan resolverlas. Sí, y definitivamente, claro, que no llegar al extremo de atentar contra la salud, por ejemplo, no poniéndole sus vacunas, no alimentándolo como Dios manda, no presionar para lo mejor una actividad física, aunque no vayas y lo avientes ahí al fútbol si no le gusta, pues hay que fomentar la actividad física. Claro. Para mí estos temas que son de psicofisiología siempre me puedo echar, extender muchísimo. sino hay desde muchas perspectivas. Sí, pero para no quitarte más tiempo que muy amablemente nos regalaste un chorro de cosas y de información, una persona que a lo mejor nos esté viendo, que identifique una situación similar, ¿no? en cualquiera de los ámbitos y nota que en la actualidad tiene problemas para adaptarse a cuestiones laborales, familiares o en donde note un impacto, ¿qué alternativas tiene y cómo puede empezar a buscar? Sí, esa es muy buena, muy buena pregunta, porque realmente esa es la dificultad que vemos el día de hoy. Yo tengo mis pacientes en Boston y dicen, ah, llevo 30 años buscando esto, ¿no? Entonces, obviamente no hay un camino claro y cada tipo de terapia es muy individual. Ya hay cosas que funcionan para algunas personas o para otras, pero definitivamente debe ser algo integral, ¿sí? No es que una sola cosa, un solo chocho mágico te va a resolver todo. Debes de entender que debe de haber algo integral y que tiene diferentes componentes y diferentes partes. No es nada más en tu salud mental, también es en tu cuerpo y en cómo tu cuerpo y tu función fisiológica responde al estrés. Y para eso hay diferentes tipos de técnicas y terapias. Entonces, definitivamente terapia psicológica, que es lo que le llamamos la terapia de hablar, ¿sí? Desgraciadamente, muchas cosas del estrés, del neurodesarrollo no están a nivel verbal, ¿sí? El niño fue abusado, el cerebro o se conectó de esa forma y no es que lo puede identificar tan sencillamente para decir, ah, es que esto me pasó, es que esto me dolió, es que no lo tienes aquí al punto de la verbalización. Lo que sí es que todo se guarda en el cuerpo, todo se guarda en el cuerpo y en tus respuestas fisiológicas. Entonces, te va a ayudar la parte verbal, diferentes, como tú comentas, la parte cognitiva conductual o cualquier otra forma que te dé algunas más técnicas, pero tienes que también trabajar a nivel fisiológico y neurofisiológico. Y ahí es donde entra biofeedback y neurofeedback, ¿no? Biofeedback y neurofeedback es una forma de entrenamiento que aprendes a regular cómo funciona tu cuerpo y tu cerebro. y es muy benigna, es un entrenamiento sumamente eficiente y en este tipo de trastornos es, yo diría, prácticamente esencial porque realmente es reconectar tu cerebro con tu cuerpo de una forma sana y segura. Lo que sucede con niños que sufrieron o sobrevivieron a un abuso sexual físico se desconectan de su cuerpo, ¿sí? No quieren sentir su cuerpo. Entonces, obviamente, esta conexión debe de suceder de una forma sana, de una forma segura, que no sientan que es un riesgo y este tipo de técnicas ayuda mucho de una forma de mucho beneficio para que esto suceda. Este, hay diferentes tipos de terapia muy sensoriales, trabajando con movimiento, con información sensorial para el cuerpo para que también ayude a integrar tu desinformación y bueno, dentro del área hay después ya muchas otras cosas a nivel expresiva, hay arteterapia, drama, terapia, que pues sí, hacen esto. Obviamente, siempre tener consultoría por un psiquiatra en caso de que haya síntomas muy precisos, ¿no? Como trastorno del sueño, exceso de ansiedad, un trastorno del estado del ánimo, que pues estos tratamientos farmacológicos, ojalá en corto tiempo, puedan ayudar a lo que logras integrar el resto de tus terapias. Pero sí deben de entender que es algo integral, si no es una cosa mágica y como cualquier otro tipo de procesos terapéuticos, pues no es tan fácil encontrar a la persona con la que pues puedas trabajar bien y te entienda y lo entienda, aunque más y más terapeutas en el mundo se están educando y se están preparando para poder tratar este tipo de trastornos de la forma más efectiva. Pues bueno, yo por lo pronto en la descripción del video dejaré los links de tus dos centros de práctica privada que donde precisamente tienen a varios profesionales de diferentes campos para llevar a cabo este abordaje integral. Yo personalmente me encanta el trabajo de Diana, además hemos colaborado en proyectos juntos ya como por cinco años, así que... Ahorita estoy dando un curso que me está... Estoy muy emocionada que lo estoy dando en español que es justamente técnicas muy... pues muy sencillas en realidad para manejo del estrés y desarrollo de la resiliencia. Esto no está dentro del campo de bio y neurofeedback, esto es un curso en línea, todos son técnicas que puedes realizar sin ningún aparato, sin ningún conocimiento previo, pero son básicamente técnicas de respiración, técnicas de meditación, técnicas de mindfulness, actividades físicas... ...a personas, al público en general para que puedan... Al público en general. ...auto aplicar. Auto aplicar para regular el estrés y desarrollar resiliencia. Buenísimo, también dejo entonces la información. Sí, deja ahí la información y estoy feliz que ahora son las cosas positivas de COVID que se puede dar en línea y lo puedo dar en español y pues encantado de poder ayudar a mis paisanos. Excelentísimo, dejo la información para que puedan acceder quienes estén interesados y pues nada más termino agradeciéndote mucho nuevamente. Muchas gracias, Mau. Igual, felicidades y después cuando necesites otro tema ya sabes que tenemos muchas cosas de qué platicar. Perfecto, Diana. Que estés muy bien. Un abrazo, Mau. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.